Desde la Universidad Nacional del Recuarto nos sumamos a este 41 aniversario del desembarco de tropas argentinas en el inicio del conflicto bélico de la Guerra de Malvinas, allá por 1982, con un material audiovisual que era contar el relato, los testimonios de vida de 11 de los integrantes de aquella flota, 11 veteranos de guerra pertenecientes a la agrupación Virgen del Rosario, aquí la sede que tienen justamente al lado del Museo Municipal de Héroes de Malvinas. ¿Cómo surgió esta articulación y la posibilidad de llevar al ámbito audiovisual estos testimonios que estamos acostumbrados a que los veteranos nos lo expresen? Claro, no es casual, porque este año, el 2023, el 30 de octubre, cumplimos 40 años de democracia y si se quiere el desenlace del conflicto de Malvinas, fue la puerta, fue la antesala a la reapertura de la democracia allá con las elecciones promovidas por la multipartidaria nacional el 30 de octubre de 1983. Es decir, en estos 40 años de democracia, aún con muchas respuestas y muchas cicatrices que todavía no cierran, con mucho dolor, se pretende desde muchos ámbitos, desde muchos rincones, es malvinizar, esa es la palabra, seguir contando la historia de lo que realmente ocurrió y las vías diplomáticas, pacíficas, por las cuales se sigue gestionando la recuperación de las islas. ¿Se presentó este material ya ante el público? Se presentó en las instalaciones del Museo Municipal de Héroes de Malvinas. En realidad fueron dos, dos aportes, uno nuestro, nosotros, nuestros compañeros de Unirío TV, justamente como te decía recién, mostrando los testimonios de integrantes de la agrupación Veteranos de Guerra del Operativo Virgen del Rosario, y también otro material audiovisual muy interesante que es una línea de tiempo presentada por la agrupación de hijos, en la que relatan los sucesos más relevantes de cada uno de los combates desde el día 2 de abril hasta el 15 de junio, en la que las tropas argentinas se rindieron. Aquí es importante remarcar que este primer material, esta línea de tiempo organizada por los chicos, por la agrupación hijos, contaba con el personal del IRC y también personal de la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales de nuestra universidad, quienes hicieron el software para que justamente se relataran y se aconteciera justamente toda esta crónica, desde el día 2 de abril hasta el 15 de junio de 1982. ¿El material audiovisual estará disponible en plataformas digitales para que todos puedan tener acceso a él? Así es, ya las entrevistas, los testimonios de vida de cada uno de los veteranos de guerra ya han sido subidas a las redes, han salido a nuestro noticiero y también subidas a las plataformas de YouTube, de nuestro canal del Departamento de Producción Audiovisual, y también el otro material que tiene la particularidad de que, como es una línea de tiempo, no es un producto acabado, es simplemente que quienes tengan nueva información y quienes puedan agregar nuevas informaciones, reseñas biográficas, imágenes, nuevos videos, puedan seguir aportando datos para que esto se desarrolle y tenga una continuidad en el transcurso de todo el año.